Foros Accedemos al curso. Nos vamos a uno de los foros. Para crear un nuevo tema tenemos que hacer clic en añadir un nuevo tema de discusión. Podemos seleccionar para quien queremos que sea visible, haciendo clic en la parte izquierda donde pone grupos visibles. Cada nuevo tema debe tener un asunto con el título del mensaje que queremos mostrar y un mensaje donde va toda la información. La información puede ser texto. El texto puede ser editado con diferentes opciones de edición como la letra negrita o el subrayado en diferentes colores. Se pueden añadir imágenes. Una de las formas es haciendo clic en el botón de subir imagen y eligiendo una de nuestro equipo u ordenador. Seleccionamos, la subimos y antes de insertarla le ponemos una descripción para tener accesibilidad. Es importante que las dimensiones sean adecuadas al resto de la información. También podemos añadir imágenes desde una url. Para ello nos vamos al icono o botón de subir imagen y ponemos la url. La podemos copiar de una página de internet. La pegamos donde pone url de la imagen y le añadimos una descripción para la accesibilidad. Otra de las opciones que podemos hacer es enlazar o vincular sitios web. Hacemos clic en la barra de herramientas en enlaces y añadimos la url. Es importante seleccionar la opción abrir en ventana nueva entre paréntesis blanca y ponerle un título descriptivo. Cuando lo tengamos listo hacemos clic en insertar. Del mismo modo que las imágenes podemos insertar audio, podcast o cualquier archivo similar. Para ello seleccionamos el archivo de audio, en este caso un podcast, lo subimos y cuando lo tengamos listo le damos a insertar. Podemos añadir cualquier tipo de pichero. De una manera sencilla que es arrastrando dicho archivo en la zona indicada. Con este simple gesto podremos apuntar diferentes archivos. Otra de las opciones es incluir vídeo en el mensaje. De la misma manera que se hacía con los audios, añadimos un vídeo. En este caso seleccionando un vídeo, lo subimos y cuando lo tengamos listo hacemos clic en insertar. Cuando tenemos nuestro contenido listo en el mensaje, hacemos clic en enviar al foro. Aparecerá un mensaje de aviso de que se ha enviado correctamente y se mostrará nuestro nuevo tema y mensaje. Al hacer clic sobre él podremos ver el contenido. Podemos editar o borrar el mensaje. En este caso vamos a responder. A la hora de responder, el mensaje mantiene el asunto que se puede modificar y el mensaje. En el cual podemos poner información en respuesta al lío del mensaje. Cuando lo tengamos listo, hacemos clic en enviar al foro. De esta manera, habremos hecho una respuesta en el foro. Para volver, hacemos clic en el nombre corto del curso, donde se visualizará todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!